¡Ay, se cayó la casa del gallo! ¡Melitón, Tombe! ¡Ay, al corral de los caballos! ¡Melitón, Tombe! Pues miren, yo soy la bisnieta de Melitón. Yo soy... Pero que le gustaba a ti te currer a Lonsa. Mi padrino, bien bautizada, y por lo tanto me siento orgullosa, como lo diseña, de descendiente Congo, porque él era del Congo, Melitón, Tombe, esa bomba que ustedes todos cantan, que era mi bisabuelo. Me siento bien orgullosa de presentar este año a nombre de la Casa Cultural Afro-Caribeña y invito a la representante del SNIC, Sonia Institute en Washington, D.C., la doctora Evelyn Figueroa. Adelante, Evelyn, para que me ayude a entregar estos premios a dos folloristas del año. Junto con Catá. Ayúdame, Catá. Miren, ¿qué son los folloristas del año? Son esas personas de barrio, dedicadas, dedicadas, a dónde está el gato, en ti, esa persona que por herencia llevas en tu sangre esa historia. Tú eres un folclorista, nos has representado dentro y fuera de Puerto Rico. Margie Lassay, tu prima, Raúl Ayala, tu director musical, y Samuel Lin, nuestro artista plástico, hoy en la fiesta de Matei, reconocen tu persona, toda esa labor, todo ese sudor, todo ese empeño, y no me lo pares, me prometes que no vas a parar, que ahora es que vamos a dar y a decirle al pueblo que somos uno, o con tú, con sangre africana y con mucho orgullo. Un aplauso para ti. En Cuba también, aquí tenemos a la doctora, a la doctora, María Ramos, María Ramos. Ahí está María. Ay, ay. ¿Qué quiere ella? Por allá, para allá. Por ahí va, por ahí va. Así mismo. Rafael Valls, de Barranquilla, Colombia. Bienvenido aquí, en el batallero de la familia Ayala, ¿sabes qué? La Orquesta Soria que estuvo en Cali, Colombia Y el número que estaba pegado se llevó a otro momento ¡Vamos! Oye, vamos a coger los tambores, vamos a seguir Sí, tenemos la Policía Municipal Un saludo a la Policía Municipal que está dando los servicios Está al frente, atendiendo el tránsito Llegaron, llegó el grupo de... ¡Mirita, la Mallaca mi amor! ¿Dónde están la Mallaca? Y yo, precisamente a... Empecé a verlo, a compartir el señor Raúl Ayala ¡Gracias! Bienvenidos a sus casa Ya mismo va a bailar todo el mundo aquí El chery aquí de Loiza Que también nos llevan a mano Los modelos 5 dólares 5 dólares Este El que quiera Puede pasar por aquí Mandarita bonita ¿Qué es lo que es? Cañaval ¡Puede! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Ariolete! ¡Ariolete! ¡Me voy a llenar! ¡Muy bien! Vamos a tomar la resina Vamos a tomar la resina Vamos a tomar la resina ¡Vamos a tomar la vecina! 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 ¡Gracias! 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 que la vieja encapita se la llevó una vieja encapita se la llevó que el rabo de cometa se la llevó se la llevó, se la llevó que el rabo de cometa 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 se la llevó Que el amo de Cometa se la llevó, se la llevó, se la llevó, se la llevó, que el amo de Cometa se la llevó. Que el amo de Cometa se la llevó. Que el amo de Cometa se la llevó. Que el amo de Cometa se la llevó, 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 se la llevó. Vamos a tocar rápido, vamos ya. ¡Uuuuh! ¡Ay, Jolito! ¡Ay, Jolito! ¡Mereza, mereza esa bomba! ¡Mereza nada! Ya va a hacer a la encontró Una vez que ya la va a pasar Un poco para atrás, por favor Un poco para atrás Un poco para atrás, por favor Abre, abre, abre para atrás